Muy buenas tardes mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones. Quiero pedirle disculpas que no pude terminar el otro video, pero lamentablemente la batería se me acabó. Y bueno, aquí quiero empezar mi otra canasta. Espero que este sí tenga espacio, que tenga suficiente batería. Y bueno, esta fue la canasta que hice, ya la terminé. Miren qué bonita quedó. Aquí está la velita y cuando ella la abra, ella va a estar súper feliz. Miren los colores de otoño, de invierno. Esta canasta quedó súper, súper hermosa y súper pesada. Pero sé que ella se va a poner muy feliz empezar su año escolar con algo así, un regalito para ella y para sus niños. Y bueno, aquí ya puse la funda abajo porque quería estar segura de que uso todo el tiempo suficiente para que ustedes puedan ver cómo se hace. Y este es el otro. Este es diferente al primero que compré, como lo pueden ver. Y lo primero que vamos a hacer es ponerle papel adentro. Yo le pongo papel blanco porque como la canasta es naranjita, quiero que los productos que yo ponga adentro pues se vean mucho mejor. Si le ponemos el mismo papel, el mismo color, no va a tener sentido. Bueno, lo primero es aquí doblarlo un poquito a los lados porque queremos que esto quede afuera. Después le vamos a poner un poquito de shredded paper. Recuérdense que yo compré este en la tienda de Dollar Tree. Y bueno, hay muchos colores. Así cuando ustedes vayan a hacer las canastas de Navidad, si ustedes son como yo que les gusta hacer regalos y eso, a las maestras, a la iglesia, a las amistades, pueden comprar rojo. Siempre compren tres colores diferentes. Yo compré esto de este colorcito porque ustedes saben que estamos en el otoño y también porque el vasque que voy a usar es naranjita, aunque no se ve así como naranjita, pero sí es naranjita color pumpkin. Y bueno, aquí ya pues le puse esto. Tengo bastante todavía aquí, pero ustedes saben que le vamos a poner también en la parte de arriba. No sé si pudieron ver aquí en la canasta. Esta, miren, que yo le puse así alrededor, especialmente del lado de la vela. Y bueno, le vamos a poner, a empezar a poner aquí todos los productos. Espero que esta vez no se me llene rápido. Lo primero es los hand sanitizer. Ok. Voy a ponerle esta fundita aquí para que no se me vaya a olvidar. Y algo que no hice, mis amigas, fue que no le quité esto que dice free bag, pero no importa. Es un regalo para ella y fue un regalo a mí con la compra que hice, eso así que no importa. Vamos a poner el jaboncito dial y aquí le vamos a poner otro hand sanitizer. Ok. Vamos a ponerle aquí las curitas o band-aids, como le dicen ahí. Y bueno, esta canastica sí que me ocupo casi todos los band-aids. Esa es más pequeñita. Pero esta yo la voy a dar a la oficina, a la administración de allá de la escuela de mi hijo. Pues ustedes saben que la secretaria también necesita tener su hand sanitizer y todo eso ahí. Y bueno, esta va a ser para ellos. No estoy segura si le quiero dar esto, pero anyway, voy a ir a mi tiendecita y voy a buscar otras cosas. Porque creo que esto necesita un poquito más. Mis amigas, cambié, cambié de mente. Y bueno, yo no sé si alguna de ustedes, bueno, yo creo que muchas de las que me siguen hace mucho tiempo, sí vieron cuando yo fui a un retiro de mi iglesia una vez y había lo que se llama un jarceo o una pulga. Y yo compré esto por 3 dólares. Es una tacita, miren. Y aquí tiene el ticket de nueva y todo. Y bueno, ahora cambié. Yo dije, esto se vería bien lindo como un regalo. Ellas se pueden quedar con esto ahí en la oficina. Entonces dije, le voy a dar esto porque esto queda súper, súper bien. Está nuevecito. Y creo que sería una canasta muy linda y muy coqueta. Y por eso decidí cambiarla y hacer esta para los de la oficina, ¿ok? Así que vamos a decorarla juntas. Miren qué belleza. Aquí están todos los productos de Band-Aids, los hand sanitizer y dial. Y bueno, quiero ponerle algo para que ella se le alegre la vida. Y es uno de estos sneakers. Aquí, unos dulcitos. Unos dulcitos. También quiero ponerle estos ricolas porque ustedes saben que siempre le da gripe. Y estos son los de Sugar Free. Esto yo lo tuve en Rida y hace mucho tiempo totalmente gratis. Y no se expiran hasta el 2020. Así que tenemos bastante tiempo. Y aquí, como siempre, mi veloncito que le va a dar el olor a esta canasta. También quiero ponerle estos tic-tacs de gum, ¿ok? Aquí. Y vamos a ponerle un poquito de los shredders arriba. Que ustedes saben que eso lo hace ver muy lindo, muy coqueto. Miren, miren, miren. Ok. Y después vamos a cerrarlas. Bueno, y ya terminamos aquí con nuestra canasta. Ya tenemos esta lista. Esta está ya terminada. Y lo que vamos a hacer ahora es cerrar esta canasta. Y miren qué linda se ve esta tacita. Ay, estoy súper, súper feliz. Y ready para regalarla. Y bueno, aquí está el producto final. Espero que les haya gustado este video de haciendo estas canastas de bendiciones para otras personas. Y aquí ya está esta, que es una tacita. Espero que les guste a todas las que estén ahí en la oficina ese día. Porque ustedes saben que hay muchas personas trabajando en la escuela. Y pues, las primeras que llegan son las primeras que cogen. Pero yo súper feliz. Pero más feliz con esta canasta grande que le hice a la maestra de mi hijo. Donde tiene casi todos los artículos que ella va a necesitar. Y me encantan las velitas. Porque las velitas le dan un olor bellísimo. Miren, esta es la parte de atrás de la canasta. Ok. Ustedes ven todos los productos. Sí, mirando hacia el frente. Y creo que le voy a poner una notita aquí. Donde le diga que tenga un feliz año. Y que estén súper protegidos. Por Dios, ellos y todos los niños de nuestras escuelas. Que ustedes saben que están pasando muchas cosas feas ahora mismo en el mundo. Y bueno, espero que les haya gustado estos dos videos. Perdonen el primero que se acabó antes de tiempo. Porque la batería se me gastó. Por eso decidí hacer este otro. Y aquí están las canastas. Espero que les gusten. Recuerden que la mayoría de los productos los conseguí en Rite Aid. Con cupones. Algunos totalmente gratis. Estos productos los conseguí en la tienda de Dollar Tree. Esto, la funda plástica, el papel. Esto lo compré en una tienda. En un jar sale. O una pulga. Y bueno, aquí están todos los productos en las canastas. Y espero que les haya gustado estos videos. Y que lo inspire a ustedes a hacer el bien. Y ayudar a otras personas. Y a bendecir a otras personas. Que Dios lo bendiga. ¡Gracias!